En Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadena se inauguró la sucursal del Banco del Bienestar y se instaló el primer comité de las sucursales, cuya función es atender e informar a las personas beneficiarias de apoyos federales. En Chiapas, señaló el gobernador, serán 210 sucursales, de las cuales 86 ya están funcionando, otras están por iniciar operaciones y 40 en proceso de construcción. Que nadie se quede con las manos vacías y se haga justicia social, dijo el gobernador al subrayar que con la llegada de López Obrador, se inauguró una nueva cultura de bienestar y distribuir la mayor parte del presupuesto entre el pueblo. Esta es información de la Crónica Chapaneca.